bienvenido bienvenida a carrete digital tu podcast ahora diario de lunes a jueves en el que vamos a conocer a un montón de fotógrafos hoy vamos a poner un poco en compromiso a nuestro invitado y vamos a realizarle una serie de preguntas rápidas como por ejemplo pues no sé cuál es el trabajo más extraño que te han pedido cuál ha sido la sesión de fotos más divertida o surrealista tu hobby con el que nadie te identificaría a qué personaje famoso fotografiarías vamos a ver qué nos contesta a nuestro invitado si te gusta sabes que puedes apoyarnos en carrete digital puntocom desde 13 euros al mes y vas a disfrutar de actividades de descuentos de cursos de un montón de cosas y además nos ayudas a seguir con este proyecto si no pues por lo menos puedes pasarte por nuestro canal de youtube dejarnos un buen like seguirnos evidentemente dejarnos un comentario con tu opinión sobre este podcast o en todas las plataformas de podcasting en el que subimos este tipo de contenido y puedes unirte también a nuestro grupo de telegram en el cual te dejo el enlace aquí abajo espero que disfrutes del programa nos vemos mañana y hacemos a todos los invitados una serie de preguntas así más más frescas más de anécdotas personales y demás si hay alguna que no creas conveniente responderme me lo dice sin ningún tipo de problema alguna vez has dicho la última vez que vengo a trabajar aquí en fotografía no 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 la verdad es que siempre he tenido la suerte de de hacer un poquito de en fotografía de hacer lo que a mí me gusta es duro cuando voy a rodajes eso sí que es duro alguna vez si me lo plantea porque los rodajes son durísimos estas preguntas sirven para para que es una es muy chulo estar en un rodaje haciendo foto fija es una suerte poderlo hacer pero es verdad que son muchas horas es muchas horas de pie muchas horas con el estrés no y eso sí que es lo que a veces sí que igual es el momento en que pienso jolín eso sí eso es duro pero no habitualmente no me pasa ese tipo de trabajo a mí me pasaba por ejemplo cuando hacía reportaje social que cuando estabas en una boda o un montón de horas de pie corriendo para aquí y por allá con el estrés con la tensión que esté en el sitio en el momento decías yo no vuelvo más aquí pero cuando estabas en casa veías el resultado luego entregabas te animas sí 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 me pasa cada vez que hago algo así es bueno las bodas también son duras no no por eso por eso te lo digo pero cuando ves el resultado dices pues quizá valió la pena si yo creo que aquí es el único momento que no no en tanto que decir que no lo voy a hacer más porque sí porque me encanta pero así que es duro pero tu mayor desastre fotográfico algo que has dicho esto no no puede salir bien jolín no no sé qué decirte no 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 pasa palabra es paso palabra no 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 por no contestarte sino que no recuerdo bueno a veces hombre alguna vez pues eso que te hace equivocar algún setting y dices hostia tenía que haber puesto y no están los enfocados no quedan los enfocadas que deberían pero no ha pasado nunca en un trabajo profesional porque si te pasa eso que haces bueno es decir yo tengo un truco no me han salido yo tengo un truco y ahora te lo digo no yo tengo un checklist que me repaso antes de un shooting un checklist de lo que tengo técnico digamos de técnico de material y técnico o sea antes de hacer tengo ya recogidas no tengo estudiado qué es lo que hago y cómo lo hago en los shootings entonces me repaso punto por punto y entonces y además me apuntó mirar el no sé qué así y ahí me lo apunto entonces cada vez que disparas cada 10 disparos mirar que esté correctamente tal sí 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 bueno es pero tengo un poco de toque igual lo haces en cada uno para cada sesión a la que vamos o para cada trabajo o sea para cada tipo de sesión o sea tengo tengo varios no pues si voy a hacer cine voy con con mi listado del cine si voy a hacer caballos voy con ministra de los caballos voy a hacer deporte que no hago mucho pero también hago pues me voy con mi listado de deporte interesante no claro eso es una manera de personas tan desorganizadas como yo eso es impensable bueno a veces me tengo que recordar de hacerlo pero es un buen ejercicio porque siempre hay cosas que en el momento pues con lo con el estrés del lado siempre vamos un poco encima de entonces tenerlo en un sitio donde puedas echarle un vistazo a ver que sobre todo mirar los errores de otras sesiones cosas que hayas podido que hayas podido ver que no hayan funcionado bien entonces me das a punto bueno oye esto cuidado que cuando haga esto pues el resultado puede generar tal y eso eso es algo que me sirve para ir mejor pues es un buen truco es un buen truco es una resolución a la vida a ver a ver igual si cuál es el trabajo más extraño que te han pedido a no no me han pedido ningún trabajo muy extraño no fotografío caballos igual de por sí para para alguien ya puede parecer eso extraño no 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 siempre hago no sé cuando vas a los shootings de cine vuelvo a lo mismo a veces hay situaciones más particulares que otras pero no shooting extraño no especialmente además muchas veces los escojo yo los shootings con lo cual monto yo como quiero que sea entonces ahí hay un poco de cambio en ese sentido una pregunta que me ha venido ahora a la cabeza de antes me contabas el otro día el papel de las susurradora de caballos que me pareció pareció genial bueno sí sí con pregunta pregunta es lo que quería saber eso precisamente eso cuánto te ayuda a ti este este perfil de eso es básico no la verdad es que tengo la suerte de trabajar muchas veces con con personas pues maravillosas como rosa troya o inti shenkel que son susurradoras de caballos absolutamente y ellas pues hacen que sea mágico porque qué función realizan exactamente pues claro tú tienes el caballo allí pero yo no puedo con el caballo los focos el flash el no sé que la cámara el trípode y tal no entonces ellas que son las personas que están allí conocen los caballos y les dicen pues ponlo así no o por la asa y entonces ellas pues me ayudan en esta en esta forma de que de que los caballos les hacen les siguen y hacen lo que ellas les piden me parece eso es maravilloso bueno hay hay mucha otra gente que me ayuda no también pues está germán por ejemplo a veces muchas veces me ayudan los en las sesiones de fotos pero es importante que haya alguien que que pueda estar allí un poco atento a lo que está pasando con el con el caballo primero para para saber que esté bien que todo funcione que no que el caballo esté a gusto y luego para porque claro yo necesito pues que se ponga de una determinada manera o que haga una determinada cosa no si veis en mi instagram hay una hay un pequeño corto de una sesión que hice con tres con tres yeguas albinas bueno de las que están aquí que son unas yeguas preciosas de color de son cremellas no son de llamar cremello es un color como champán y estas tres yeguas pues cómo se mueven con en este caso estaba inti con ellas y cómo se mueven las tres yeguas al unísono y cómo es una pasada y todo esto es gracias al making of y ahí trabajando con ellas y tal y como tenemos montado el estudio y vamos haciendo fotos y eso nada es un clip de cinco segundos pero es precioso es muy bonito que chulo no me lo explicaste me parece esto lo hicimos una yeguada muy chula que la verdad se siempre me ayudan que es camboada que tienen unos caballos espectaculares y que bueno aquí los podéis ver en la expo pero están hay dos fotos de las de las yeguas y son una pasada genial es que me ha venido a la cabeza y digo tengo que preguntárselo perdona lo podéis ver podéis ver un pequeño corto de un making of que es la verdad es que es muy chulo si tu cámara pudiera hablar que diría de ti como fotógrafa que crees que diría de ti que hago listas y estoy todo el día bueno que me muevo mucho por la pasión no creo que que fotografió realmente es que tenía una necesidad desde muy pequeña de fotografiar o sea lo explicaba un poco al principio no yo con los caballos mi relación tal y cual primero los los dibujaba y luego los fotografiaba pero es que mi necesidad de fotografiar no ha sido solo de caballos es decir para mí la fotografía ha sido una forma de expresarme o de expresarme de capturar momentos pero sobre todo de momentos de luz no lo que me preguntabas antes de la luz natural y la luz artificial no es que no me guste la luz natural realmente la luz natural si es bonita es espectacular mucho más que lo que te pueda dar un flash no pero pero es el momento ese instante como se ilumina no un objeto una persona un paisaje y eso he necesitado he necesitado asesorarlo toda mi vida y recogerlo no guardarlo en una en una fotografía y eso no sé supongo que es lo que podría hacer la cámara de mi respuesta tu peor hábito como fotógrafa hacer listas yo no lo veo mal un hobby con el que la gente no te identificaría nunca fuera de la fotografía y de los caballos evidentemente no sé si tienes alguno claro me gusta mucho leer si esto no sé por ejemplo bueno es un hobby tengo muchos hobbies no me gusta algo con lo que la gente dirías hago esto y diría la gente no me lo imaginaba nunca nunca lo hubiera dicho jolín pues no sé las cosas típicas no sé me gusta como hobby pues me gusta la montaña mucho me gusta me gusta viajar pero eso ya creo que no se lo has dicho me hizo una vuelta al mundo en 2012 y me fui seis meses por ahí sí sí eso diferente de los caballos un poco vale ya que a personajes famosos fotografías buen muchísimos sobre todo bueno no muchísimo bueno hay mucha gente que me interesa eso es lo que pienso que en realidad la parte de la fotografía y de lo que me a mí me gusta la fotografía es porque cuando fotografías a alguien y cuando hace retrato realmente puedes conocer a esa persona o tienes el deber de conocer a esa persona que de hecho también hago listas ya te lo explicaré el día no la fotógrafa de las listas no les hago un poco de entrevista porque me interesa saber cómo son y porque la forma de ver realmente de poder de poder fotografiar a alguien y realmente exprese algo es cuando la cuando conoces a esa persona entonces es muy importante saber a quién estás fotografiando y esa conexión con esa persona en ese momento determinado pienso que es algo es algo también súper interesante mágico no tiene una parte antropológica que me gusta mucho además te enriquece a la hora de buscar ideas para relacionarlo con algún tipo de fotografía es y no sólo eso sino por la misma fotografía en sí por el mismo contacto humano esa relación social no sé se pienso que tiene ese punto muy interesante a ese nivel y bueno las personas que me aportan cosas cualquiera pero cualquier persona que me aporte algo pues te voy a dar una idea además en carrete digital tenemos un reto venga que alguno de los fotógrafos que nos visita fotografía algún día fotografía perdón algún día a rosalía a pues me encantaría bueno la ponemos como centauría ser una centauría no estaría encantada pues tenemos ese reto porque ya tenemos un par de fotógrafos que nos han dicho que sería su sueño y les han mandado un mensaje directo vale para que para que algún día rosalía nos vea y acabe siendo fotografiada por ese fotógrafo así que tienes tu cámara pues rosalía te invito a ser una de mis centauridas pienso que eres la persona una mujer empoderada y eso es lo que transmiten estas estas centauridas así que invitadísima estás cuando quieras mi estudio está abierto algún día lo conseguiremos